Música Vanessa ¿A dónde vas? Ah, voy a ir a comprar acá un rato, acompáñame Vamos pues Se ve bien chévere, ¿no? Sí, estuvo muy bonita Mira, ¿viste el vestido que te puso? Está hermosísimo Oye, sí, ese color está bien, bien de moda Sí Y el vestido de la decoración Ah, la decoración está todo bien linda Oye, Pamela, ¿y cuándo dices ya de fiesta? ¿Me tienes que pasar la invitación? Claro, pero no falta conversar con mi mamá todavía Ay, Pamela, ¿por qué no has conversado todavía? Mira que los locales se van a bancar Sí, pues ya habrá la manera de conversar con ella Ya, pero tienes que conversar ahora, Pamela No te olvides Llegan a mi casa a conversar con ella Ya A ver Hola, hija ¿Cómo te fue? Bien, Mami Mami Muy bien ¿Podemos hablar un ratito? Sí, dime, dime Pero Mami, tienes que encontrar Es verdad, es verdad Tienes que no sacar nadie Pero ¿Eso es lo que es? Dime ¿Qué es lo que quieres? Yo no me dejes de Mami No, ya puede No, ya puede Yo sé que tú quieres No te olvides Pero yo Estás con mucha blanda Si tu papá estuviera vivo Dice que el concurso se va a apoyar Pero Mami Yo creo que tu familia del calor Y él es muy diferente Mi papá La hija Me da mucha gente Y la gente que consigue Como dice que tú quieres Y dice que tú Estás a mí en la confierta Como cualquier jovencito de tu edad Por ejemplo Como el resto Hermanos En colegio Tú estás en colegio Ya estás en quinto Después vas a acabar tus estudios Y necesitamos plata Para que te damos un real Pero Mami Por favor Miña Por favor ¿Qué es lo que quieres? 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 Hay ganas en la casa Mira cómo estamos Hay ganas Mira Yo trabajo Yo lo que gano Es poco ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que quieres? 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 No Yo voy Es que ¿Qué es lo que quieres? No ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No ¿Qué es lo que quieres? ¿Comemos? Claro Ay, a mí, yo sí quiero que me hagan mis fiestas, pero mi papá no tiene suficiente dinero. ¿Sabes qué? Para hacer una fiesta, te pongo plata y no tenemos. Ya, ¿de acuerdo? Pero, Camila, ¿saben qué podemos hacer? El otro día justo estaba caminando por acá, el mío es local. Me parece que lo están alquilando al comparado. Lo que pasa es que yo no sé, no me acuerdo por dónde era, pero... Ven, 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 acércate más acá. Me parece que estaba por aquí. Mamela, este es. Mira, ya lo encontramos. Me parece bien, me encanta. Ay, Vanessa, pero parece que no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Ay, Mamela, tú estás así. Mira, ven, acércate, vamos a preguntar. Hola. ¿Hay algo? ¿Qué me parece? Sí, aquí el podcast me asustó. ¿Cómo viene el papá en la puerta? Hola, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, es que le comenté a mi mamá y nos quiere. Ay, Pamela, ¿qué tal? Sí, ahí en algún lado en el local tenemos un espacio. Ay, yo le mando a Medina. Ay, Pamela, tiene mucho miedo local. ¿De paso a mamá? Sí, por supuesto. Y la puedes llamar porque mejor que le damos con ella y que también le digo que vamos a este local. Ya, pues, ahora la pasan, pasan. Hola, Feliz. Hola, muy bien. Sí, me también. Y la, ya está parándolo, ¿eh? Ya. Dime, hija, ¿qué ha pasado? No, 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 no. Por favor, ya, no, 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 no. Vamos, 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 vamos. Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, hola. Dime, ¿qué pasó? Había un poco mi obro? Sí, señora, queríamos hablar con usted. A ver, ¿qué será? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, señora, lo que pasa es que, bueno, yo estaba pasando por acá y justo vine a visitar a Pamela y la encuentro muy triste y no sé qué pasa con ella, pero me parece que es por lo de su 15 y 15 que no le van a poder hacer. Sí, hija, mira, yo hablé con Pamela, le expliqué cómo son las cosas, en qué situación estamos, pero por eso te lo digo a ti, te lo vuelvo a decir de nuevo, para que vean y comprendan también en qué situaciones estamos nosotros, estamos en gasto y no se puede realizar este año, 15 años de Pamela. Sí, señora, yo lo entiendo, pero mire, justo el otro día que estábamos con Pamela, estábamos vaciando, hemos visto un local y el alquiler está barato, ¿cierto Pamela? Sí, mamá, está barato. ¿Un local para 15 años? ¿Barato? ¿Y a cuánto le llevas barato? Bueno, barato, el señor nos está cobrando 500 soles, pero eso que el señor nos ha dicho, que está más, él puede cobrar hasta 1000 soles, puede cobrar, pero nosotros le hemos rogado al señor que queremos un local barato y él nos ha dado la oportunidad, que sí, puede ser ahí y nos ha dejado 500, y viene todo incluido, entonces nos ha dado el equipo, la decoración y todo va a quedar bien bonito, nos ha dicho, y solamente nosotros tenemos que ir, ¿cierto Pamela? Sí, ya pues mamá, hazme la fiesta. Ah, chicas, ¿ustedes tienen un poder de convencimiento? Bueno, haré un sacrificio y romperé el chancho de Carlitos. ¡Mamá! ¡Mamá, ¿cómo voy a ahorrar a mí dinero así? No, Carlitos, ve, hijito, beme, es una broma, nada, siéntese. ¡El hijo que pasó con feita! ¡Te logramos conmela! ¡Gracias, señora! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mamá! ¡No, hijita, espero que lo pases bien este día! ¡Gracias, Carlitos, por tu chanchito! ¡Ay, no! ¡Mamé! ¿Cómo estás? ¡Ay, amiga, disculpa la demora, lo que pasa es que es un traficazo! ¿Pero qué nos hallamos? Vamos a parar queriendo los chicos todavía. ¡Ay, ya, este, ¿sabes dónde están los servicios? Sí, entra. ¡Ah, ya, espérame un momento, ya voy a ir a los servicios! ¿Qué pasó, Melissa? ¡Améla! ¿Qué pasó? Vi a una chica cuando me estaba lavando las manos, vi a una chica. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Papá, me la estoy teniendo miedo. ¡Hija! Te he caído un regalo, sé que te va a gustar. ¿Qué es, mamá? Vamos a ver. ¡Mi vestido! Sí, hija, mira, ven, párate. Este te va a quedar así, este lo vas a poner ahí. Y este vestidito, que es una faldita, que lo vamos a poner ahí, y este lo vamos a poner por debajo. Y va a quedar bien bonita, hija. Está muy bonita, gracias, mamá. ¡Gracias! Me va a quedar bonito. Me va a quedar grande, pero igual está bonito. Me va a quedar con esto. Me va a quedar con el lado de la cinta. La emoción es cuando se creen nada, todo. No. Me va a quedar con el lado de la cinta. No, no, no. No, no. No. No, no. ¡Pamé! Ya pensé que están todos los compañeros ¡Ay, Valle! Mis amigos están aburriendo ¡Ay, Pamé! ¡No te pongas así! Mamá, la señora del local ¿A qué le voy a venir? ¡Qué raro, hija! Tengo que repartir la comida a mis amigos ¿Pero estás segura, hija? ¿Te te he dicho hasta ahora? Sí, me digo hasta ahora Ya, hijita, no te preocupes Seguro ya debe estar abajo Ya debe bajar Ay, mamá ¿Por qué se le va a gustar a la señora, ya? Ya, igual Claro, ahora te veo ¡Ay, Valle! ¡No se sorprende y apala! ¡Ay, Pamela! Debes ser Debes ser este Que la señora no ha cambiado los mables Fíjate que cuando estuvimos practicando También pasaba lo mismo ¡Ay, Valle! Te siento otro mal ¡Pamela! ¿No te pongas así? Es que te hace 15 años Tranquila Ya, por ver, me pongo ahora Pero no te vayas No, esto está muy extraña Ya ves, Vanessa, ¿qué te dije? Ay, Pamela, tranquila No se preocupen, chicas No se preocupen Nada más pasada Mejor voy a ir a ver a la señora Señora, ¿qué pasa? La tragedia La tragedia ¿Vuelve a la tragedia? ¿Qué se le dio? ¿De qué se le dio? ¡Se le dio! ¡Se le dio! ¡Se le dio! Señora ¡Se le dio! ¡Se le dio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se le dio! ¡Axilio! ¡Auxilio! 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 Auxilio! Señorcillo 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 La chica la chica la chica click here what are啓 he being wont see whatPC saying threat you know what how ah no ¡Ay, Dios mío! ¡Pues estás chiquito para la casa! ¡Pues para la cena que a ti más te gusta! ¡Diga, visita! ¡Ay, Dios mío! ¡Está linda! ¡Te estamos esperando en casa! ¿Cómo? ¡Maldito desgraciado! ¿Por qué no eres capaz de venir y decirmele mi propia cara? ¡Por favor! ¡Por favor, no tenemos una oportunidad! ¡Tú y yo! ¡Ya necesitábamos hablar, conversar! ¡Hay que hacerlo con nuestra hija! ¡No hay visita necesitar a su papi! ¡Al igual que yo! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que eso era! ¡Yo sabía que eso era! Sí, ahora sí te preocupas de Gabycita, ¿no? Yo sabía que mi foto es la única que he querido es a ella, a mí nunca Ah, ¿la quieres ver? Pues olvídate, nunca la volverás Y prepárate, porque te tengo una gran sorpresa Que pronto la tendrás y nunca la olvidarás Porque te acordarás de mí por el resto de tu vida ¡Maldito! ¡Una gente, no me traigo el cuarto! ¿A dónde vas, hijita? ¿Dónde vas? Voy a traer el recorte de mi hija, chica de baño Ay, mami, estoy muy emocionada porque sentíte más peligroso en el día Sí, hijita, para mí también ¡Un momento! Quiero entregarte un regalo ¿A mí? Sí, este regalo me lo dio tu abuelita con ello que te lo sabes Yo la quiero que sea para ti ¡Gracias, mami! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito, mami! Tengo que yo te lo pongo, hija Sí ¡Ay, qué linda te vas a ver, hija mía! Con este collar Cierre los ojos y piensa en el deseo más importante por tus 15 años ¡Gracias! ¡Qué bonito! Cierre los ojos y piensa en el deseo más bonito ¡Eu amo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.